Música Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes, también por su caja de alas Y ya tú me estabas pasando de verde Mañana te sentas, no te consigo otra planta Mírala un grito Música Para que sea la escéntica, oh sí Escéntica, eh Para que sea la escéntica, oh sí Escéntica, eh Asusina Diego, no Porque me preocupes Porque no está nada muy bien Asusina Diego, no Ya no me acuerdo Como la regué contigo Ni un solo jardinierro Ni con el fruto No como tú Que ella estaba recogida Y si es que otro se anima mi amor Pues suena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto O sea, no me acuerdo O sea, no me acuerdo O sea, no me acuerdo Ayúdenme Pero que sea la escéntica, oh sí De sí De síntica, eh, eh Pero que sea la escéntica, oh sí De síntica No era o sea, no me acuerdo No era o sea la escéntica, oh sí De síntica, eh, eh Pero que sea la escéntica, oh sí De síntica, eh, eh Pero que sea la escéntica, oh sí ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué gracia está pasando? A ver, ¿a dónde está el primer año? Quiero escuchar un grito fuerte. ¡Hola, buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Prendidos! Vamos a ver, ese día traemos muchos promocionales para ustedes, gracias a la Universidad Gerardo Barrios. Ese día vamos a estarles regalando muchas cosas. Nosotros traemos el grupo de rock de la Universidad Gerardo Barrios. Un fuerte aplauso para ellos, que se escuchen. Gracias, muchas gracias. Una canción para bailar y para cantar por secuestros. ¡Gracias! 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 Padre duende, el brillo de su paz y su pasión Es como un duende, padre duende Y me espero con la lucha en el del mar Tiene donde estar, pensé a lo que ir Si no me da por dudas, son sus sueños, déjame Que pide hoy en el sol, que el día venga ya No es un niño pobre, no es un mundo nada más Un mundo, un mundo, un mundo, un mundo Que cada día no te voy a pasar Un mundo, un mundo, un mundo No es un niño libre, no es un mundo Es un niño como otro cualquiera Solo bien, sino una linda escuela Daño libre, no importa la hombre estrella Me espera Es como un duende, padre duende Es un niño libre, padre duende Es como un duende, padre duende Y me espero con la lucha Es como un duende, padre duende Es un niño libre, padre duende Es como un duende, padre duende Eseña a la noche Y al ser suyo cambiará 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Muy fuerte el aplauso para la reunión de la Universidad de Norte Barrios! Bien, seguimos con más sorpresas para todos ustedes y pedimos que por favor nos hagan a un ladito porque en el centro de este lugar va a estar Danza Latina para los que les gusta ver el baile Bueno, así es chicos, también tenemos a Danza Latina y esta mañana presentándoles para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar con la batucada! ¡Ahora! ¡Quién quiere bailar con la batucada! ¡Vamos a bailar con la batucada! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Al frente necesito tres parejas. Ahí, licenciado. Ah, no sé si, maneja. Si no pueden echar la mano para elegir las tres parejas. ¡Tres parejas! ¡Gracias! Ustedes son el jurado, a ver si en quién sería el primer lugar. Ok, se puede alejar también una colega más, en el momento de la tercera. A ver, don Manuel. ¡Sabor! A ver, tu buena gente. Ahí lo vayamos a ver. Bueno, y le está ganando a los mismos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver, qué pasa aquí para bailar. Vamos a ver qué pasa aquí para bailar, pero todos tenemos que hacerse ese día. A ver, vamos a ver. La historia no está, caballero. Dice así. ¡Risco sabor a Salsa! ¡Vamos a ver cómo se da bien! ¡Vamos bailando Salsa! ¡Dicen! ¡Sapure! ¡El Rey del Mago! ¡Sapure! ¡Sapure! ¡Lloras! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Si quieren seguir modelando! ¡DJ! ¡Suenan en la música! ¡ który muy bien! ¡Vamos! 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 ՙ Teams a ver todos los que quieren bailar que se cierquen a ver a ver a ver Ya ven conmigo vos y me da la vieja y me da la vieja Y me da un sabio, me da un sabio Me gusta gente, no me da la vieja ¡Venga, vamos a otro squeeze! Vivo en lo creado Ya el mar te ha iluminado Solo igual a la cerveza Y el vino vive por ti Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Nuestra tierra es un ser vivo Tierra madre con sus hijos Canta un salmo en alabanza Arco iris de su heranza Equilibrio en lo creado Ya el mar te ha iluminado Solo igual a la cerveza Y el vino vive por ti A ver como dice Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Más fuerte Verde, amarillo y rojo Solo ustedes Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo En el salso Aníbal Montoya Verde, amarillo y rojo Equilibrio en lo creado Te ha armado y te ha iluminado Solo igual a la certeza Que el viento vive por ti Oh, oh, oh Arte amarillo y rojo 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 Oh, oh, oh Muchas gracias Muchas gracias Bueno, por ahí se dieron cuenta ya de lo que es parte de la UGB, ¿verdad? Así que pendientes por ahí si quieren más información sobre la UGB Se pueden acercar por aquel lado y les van a dar mucha información ¿Quieren más música? Sí, bueno, nos vamos con otro reggae Así Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Ayúdeme Sentimiento Tú sabes que es verdad Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Quiero escapar contigo a algún lugar De vez de esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con eso Y con eso Ven el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Muy bien Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes, tú sabes Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes A meditar sobre música y pensar en vos Bien, moneta, me da inspiración Música reggae que puedes cantar Música reggae que puedes bailar Música reggae que te hace pensar Pero tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Tu sentimiento original Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Música Tú lo sabes, lo sabes, lo sabes bien Tú, tú lo sabes bien Voy a chen en el violín Tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Música Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Dicen que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de divagar Amaré tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Sí, como las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar ¿Quieres escucharlo fuerte? Sí Tantas cosas por decir Tanta charla por ahí Si fuera posible escapar de este lugar Amaré tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar ¡Vamos a ver! 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 Amaré tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si tú las estrellas se iluminan, oírles sirven de guiñar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Amo Ok, fuerte el aplauso para ellos En este momento vamos a hacer un pequeño receso, luego regresamos con más música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no quedó el sol Y al nacer no haya que morir ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy cubierto por un sentimiento Que me hace a veces recordar Y con el tiempo he empezado a sentir encadenado Sin esperanza de libertad La noche recordaba nuestro primer beso Recordaba tus labios que flabas De manos que apretaban a mi esposa y mar No quiero olvidar que si el amor me era atrás Soñaba verte abrazada en mi Pero la bruma y la tormenta no se paró Era solo un sueño Contra eso no puedo luchar Pero de cierto siempre siento que es igual No quiero olvidar 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 Si el pasado, mi futuro, solo importa el momento No existe nada más, tampoco habrá lugar para hablar Oh, 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 oh Muchas gracias Gracias, muchas gracias Otra canción Si se lo sabe, me ayuda O no importa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video